Esta renovación del parque inmobiliario que es fundamental para alcanzar los objetivos de neutralidad climática de cara al 2050, pero también para afrontar el corto plazo, esta recuperación post-pandemia en el que la rehabilitación se plantea como un sector absolutamente estratégico. Una rehabilitación que tiene que plantearse, lo dicen todos estos documentos, insisten en ello, desde esa triple perspectiva, la ambiental, la social y la económica. Desde el punto de vista ambiental, ya se ha comentado al inicio la importancia que tiene la rehabilitación en términos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades, reducir el consumo de energía, implantar energías renovables en los edificios, en las infraestructuras urbanas. Pero también para la racionalidad en el uso del suelo, ya se ha comentado también previamente en la introducción, la necesidad de afrontar de verdad esa renovación de los tejidos urbanos existentes. Pero además de esta perspectiva más ambiental, podemos considerar que hay que afrontar también esta visión social, mejorar la calidad de vida de todas las personas, dar respuesta a aquellas zonas en particular que están más sujetas a vulnerabilidad, responder al reto de la pobreza energética, también un elemento clave, y desde el punto de vista económico. Lo comentaba anteriormente, es un sector clave en términos de actividad y empleo. En unos momentos en los que esta actividad se plantea como uno de los posibles motores de la recuperación. Almenys pels municipis que formen part de l'àrea metropolitana, que dintre de las llamadas de interés que se han hecho en esta dirección, en clau dels fons europeus, puguem desenvolupar una política metropolitana en esta dirección. Es decir, que todos los ajuntamientos que hay que tener interés puedan disposar de fons de estas características para hacer rehabilitación del parque de habitación, con la fórmula que nos permite a día de hoy la ley que hay en la ciudad de Santa Coloma y otras ya lo están también haciendo. Es una política muy positiva porque tiene la posibilidad de crear ocupación en un sector que no podemos dejar a la banda, que juega un papel muy importante, encara en el nuestro país. Mucha de la gente que está a día de hoy aturada ha trabajado durante muchos años en el ámbito de la construcción y, por tanto, la rehabilitación es una estrategia positiva para crear ocupación de este perfil poblacional, que un día para un otro no poden pasar a ser enginyers o enginyeres de telecomunicaciones o de inteligencia artificial. Per tant, aquí aparece una oportunitat interessant en aquesta vessant, però sobretot la de millorar entorns, que si no hi ha intervenció pública, el grau de degradació i de trobar-nos amb ciutats que tindran barris que aniran a segona o tercera velocitat, amb el que això vol dir, és també molt positiu. Això d'anar de la mà també del nostre parc d'habitatge, encara que molt d'ell té una tinença privada en les nostres ciutats, perquè suposa dignificar els barris i també en les condicions en les que hi viuen els veïns i veïnes, en aquelles zones on, com abans també apuntava, no seria possible que les comunitats de veïnat puguin impulsar amb recursos propis aquestes estratègies de transformació.